¡Suscríbete al canal! También a los miembros de Rango Humilde Plus. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro miembro del Rango Soviético. Bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 151. Preparación, 2. Tercer punto de vista. En la cocina de la casa Shifuyu, una chica tetona con curvas por las que un hombre moriría estaba ocupada mientras corría por la cocina en medio de la noche. Había estado ocupada durante bastante tiempo y, aunque sus padres le dijeron que parara, ella no lo hizo. Ha pasado mucho tiempo desde que se opuso a sus padres, pero tal vez ver a Yuito nuevamente le dio valentía. Como solía hacerlo. Sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales entre ellos. Sabía que no debía aparecer en su vida ni molestarlo con su existencia. Él había seguido adelante, a diferencia de ella. Finalmente lo vio cuando hablaron en el restaurante. Y ella estaba feliz de que así fuera. Ese es un miedo enorme para su hombro. Estaba feliz, estaba bien incluso después de que ella lo lastimara. Ella estaba muy contenta. Ella también podría seguir adelante sin la gran culpa que llevaba encima. Tal vez no como lo hizo Yuito y seguramente no de la manera en que ella se olvidaría de él. Sin embargo, estar deprimida y en constante agonía debido a su arrepentimiento no era buena. Su sonrisa vino a su mente. Ya no iba a ahogarse en su propio arrepentimiento ni a pasar sus días sintiéndose autocompasivo. En cambio, iba a trabajar en sí misma otra vez. No es que él no le permitiera amarlo. La razón principal por la que había estado deprimida todo este tiempo era porque Yuito nunca más la amaría y por la culpa. De hacerle daño. Que cosas tan estúpidas. Ahora que vio que él estaba feliz y siguió adelante, la culpa ya no era tan pesada como antes. Y ella actuaba como si hubiera perdido algo cuando él se separó de ella, como si tuviera derecho a su amor y se lamentara porque lo perdió. La verdad es que ella nunca lo mereció. ¿Cómo puede perder algo que nunca tuvo? Entonces, en lugar de llorar por cosas que creía haber perdido, se dio cuenta de que debería apreciar los momentos que pasaron juntos y estar feliz de que le sucediera a ella. Lo que le pasó no fue trágico, fue feliz y afortunado. Ella no era una chica lamentable que lo perdió todo por un error, era una chica que tuvo la suerte de tener a Yuito en un momento dado. Pero nadie dijo que debía dejar de amarte. Dijo mientras miraba una foto desde su teléfono y leía los comentarios de las simpetes. Y hay muchas otras chicas en el mundo que sienten lo mismo también, je, popular como siempre. Dejó su teléfono y continuó trabajando nuevamente. Había terminado de hacer el almíbar de relleno y ahora solo le faltaba batir el mochigome y tendría el mochi perfecto para Yuito. Entonces puso el grano pegajoso en un cuenco de madera y empezó a golpearlo con un martillo de madera. Sus enormes pechos movían cada vez que los golpeaba y gotas de sudor comenzaban a aparecer en su cara. Y había una sonrisa en su rostro. Pero no se detuvo y continuó haciendo el mochi de buena suerte que le iba a regalar a Yuito mañana antes de la final. Cuando terminó, accidentalmente vio su rostro en uno de los utensilios de acero. Ella tocó la sonrisa en su rostro. Luego sacó su teléfono, fue al cuadro de texto y envió un mensaje. Estoy bien ahora. Recordé cómo sonreír de nuevo. Y de hecho ella estaba sonriendo. Tercer punto de vista. En otra parte de Gangnam, dentro de una de las habitaciones de un hotel, Yuito estaba acostado en la cama mientras miraba su teléfono. Sus ojos estaban llenos de emociones contradictorias y gotas de sudor corrían por su rostro debido a la cantidad de presión que ejercía. Durante esto, su oponente, Museo Hum, estaba entrenando y ideando estrategias para luchar contra él. Sin embargo, se podría decir que lo que estaba haciendo era más importante. Miró su teléfono y la foto. Eran los desnudos que Marine le había enviado después de que él los pidiera. Leyó el pie de foto de la foto. Buena suerte. En la imagen, Marine tenía una sonrisa descarada en su rostro y estaba desnuda. Así que allí estaba él. Señoras y señores, puede que no les guste y puede que ni siquiera lo acepten. Pero estás presenciando el máximo desarrollo del carácter. Capítulo 152. Inicio de la pelea. Punto de vista de Yuito. El rayo de sol golpeó mi rostro y me despertó de mi sueño. Al principio estaba confundida, sin saber dónde estaba ni por qué estaba. Pero poco a poco la claridad me llegó y abrí los ojos para ver el techo de mi hotel. Me quedé mirando fijamente cuando el evento de ayer vino a mi mente. Autor. Estoy orgulloso de ti. El autor susurró en mi cabeza. Autor. Has crecido mucho. Genie. Esto. La primera cosa en la mañana. Levanté la manta y me cubrí. Joder, realmente lo hice. Pero no era momento de llorar por mis hijos muertos. Me asomé desde mi manta y miré el reloj de pared. Mierda. Di una siesta en la cama y di un salto largo desde mi cama hasta la puerta del baño. Literalmente volé al baño, tomé la pasta de dientes y me la comí. Me lavé la cara rápidamente y mojé el cepillo de dientes antes de cepillarme los dientes rápidamente mientras orinaba. El cepillado constante estaba afectándome control, pero tenía una puntería impecable ya que mi orina no se derramaba. El torneo, como ayer, comienza a las 10 horas. ¿Y quién crees que se despertó a las 9, 15 de la mañana? Yo. Mierda. 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 Estadio, y adivinen qué. Llegué tarde. El personal me revisó rápidamente y, una vez que terminaron con el procedimiento, me llevaron a la habitación. En realidad, fue hecho para mí y mi equipo, pero yo estaba solo, así que la habitación era toda para mí. El personal me mostró mi habitación y después de eso, me dio una bolsa de papel y dijo que era un regalo de alguien. No tenía idea de qué era ni de quién era. El personal me dijo que me informarían cuando comenzara mi partido y me dijeron que me quedara dentro de la sala mientras miraba el torneo en la televisión. Después de que se fue, abrí la bolsa y dentro vi una caja transparente que contenía diferentes tipos de mochi. Hice una pausa y observé la caja familiar y me pregunté dónde la había visto antes. Después de pensarlo un poco, me di cuenta de que también recibí el mismo tipo de regalo de alguien antes de mi competencia de karate. La caja estaba bellamente decorada con palabras como buena suerte. Y. Lucha. Escrito lindamente. Por la caja me di cuenta de que era casero y no fabricado por ninguna empresa. Abrí la caja y me comí los deliciosos mochi uno por uno. Después de todo, tenía hambre, así que terminé fácilmente toda la caja mientras pensaba en quién podría ser el remitente. Pero al final resultó bastante obvio quién era. No tengo a nadie lo suficientemente cercano en Corea que me haga regalos como este, excepto uno. Tsukini. Dije con una suave sonrisa. Ella me había enviado el mismo regalo durante mis peleas anteriores. Pero nunca sospeché que fuera ella porque no sabía cocinar nada. Pero supongo que ella era una maestra haciendo mochi porque eran excelentes. Al final, estaba feliz de poder comer un delicioso mochi. Y en todo caso, era casi lindo viniendo de ella. Casi. Rápidamente me quité el chándal, me puse unos pantalones cortos y comencé a vendarme mientras esperaba mi partido mientras miraba el torneo por televisión. Me vino a la mente la imagen de Munseou y de nuestro encuentro. Mi sangre hervía de emoción e incluso comencé a sudar porque mi cuerpo se estaba preparando inconscientemente para la batalla. Esto será divertido. Tercer punto de vista. Ya ya ya. Los aplausos del público fueron ensordecedores. Fue tan fuerte que sacudió los cimientos del estadio como si hubiera ocurrido un terremoto. Era tan fuerte que sentirías como si tus otros sentidos se estuvieran ahogando y lo único que sabes son los gritos caóticos de la multitud. Como estar sumergido un kilómetro en las profundidades del océano. El timpano se cerró para protegerse de las vibraciones llamadas sonido. Juito no esperaba tanta multitud. Y definitivamente no esperaba que lo animaran. Corea fue un país que produjo muchos grandes luchadores, que han sido mencionados innumerables veces. Otra cosa que vale la pena mencionar es que los deportes de combate eran un deporte muy querido en Corea. Los luchadores eran respetados y admirados en Corea y cualquier deporte relacionado con el combate, ya sea karate, taekwondo, judo, boxeo, etc. Es popular en Corea, con las MMA. Encabezando la lista. El taekwondo era incluso el deporte nacional de Corea. Solo por eso, se podría decir cuanto aman los coreanos los deportes de lucha. Así era como se llamaba el baloncesto en Estados Unidos, el cricket en la India o el fútbol en Brasil. Y con el revuelo que el torneo actual tuvo en todo el mundo debido a Juito, todos los coreanos querían ver el partido. No solo eso, se colocaron pantallas gigantes en los salones comunitarios para que la gente pudiera verlo junto con otros como si estuvieran en el estadio, y algunos lugares de trabajo y escuelas privadas declararon días festivos solo para poder ver el torneo. Ese fue el efecto que tuvo Juito. El revuelo que trajo al mundo de la lucha no fue una broma. Además, iba a pelear contra Munseou, la estrella en ascenso y orgullo de Corea. Entonces la emoción que tenía la gente por el partido era proporcional a un partido entre campeones del mundo. ¿Quién ganaría? ¿La estrella en ascenso y prodigio de Japón, o el orgullo y estrella en ascenso de Corea? Uno de los factores que contribuyó al revuelo fue que los dos países tenían una rivalidad desde hace mucho tiempo. Muchos funcionarios y ministros deportivos japoneses también vinieron a Corea por la mañana solo para ver el partido y apoyar a sus atletas. También tenían la misma edad, Munseou tenía 18 años recientemente y Juito casi tenía 17. La diferencia de edad entre ellos no era ni siquiera de dos años. La competencia que Juito comenzó por capricho y el deseo de pelear con Munseou habían crecido a un grado tan aterrador. Todos querían verlos pelear. Munseou estaba dentro del octágono. Estaba estirando sus músculos y preparándose para pelear bajo los aplausos de la multitud. Naturalmente, en su país de origen, Munseou contaba con el favor de la mayoría de la multitud, que le gritaba que golpeara al extranjero. Munseou estaba en un estado extremo de calma mientras su mente repasaba las estrategias que tenían para luchar contra Juito. Miró alrededor del estadio y miró al público por todas partes. Estaban absolutamente llenos. El tamaño de la multitud era el triple de la cantidad de gente que podía albergar el estadio. Y la mayoría de ellos lo apoyaban. Bajo tal esperanza, perder no era una opción para Munseou. Calma tus nervios. No te pongas tenso, eso te haría perder la resistencia. Mantente relajado y tranquilo, recuerda tu entrenamiento. Puedes ganar esto. Su entrenador se lo decía desde fuera del octágono. A Munseou le pareció un poco extraño que estuvieran actuando como el retador aquí. Se suponía que él era el más grande, el más fuerte, el mayor. Se suponía que debía superar a Juito en todos los aspectos. Firmó con Ufk por el amor de Dios, mientras que esta era la primera pelea de M, Emea. De Juito. Entonces por qué... ¿Por qué siente que era él quien iba a desafiar al campeón reinante? Le resultaba desconcertante cuanta presencia y aura tenía Juito. ¡Aaah! Ahora. Démosle la bienvenida al desafío. Anunció el locutor que estaba dentro del octágono. También había dos camarógrafos que lo enfocaron a él y a Museo Un respectivamente. Démosle la bienvenida. El prodigio de Japón. El luchador que ha acabado con todos sus oponentes en el primer round, con una habilidad que casi lo hacía parecer invencible. La multitud aplaudió nuevamente. Aunque puede que no lo apoyen, seguro que estaban emocionados de darle la bienvenida. Con un peso de 87 kilogramos y una altura de 6 pies. Es el campeón nacional de Japón en diferentes artes marciales como boxeo, karate, lucha libre y muay thai. Caballeros y especialmente las señoras. Por favor, bienvenido el príncipe encantador. Fujite yuito. Luego las luces se atenuaron y las linternas se enfocaron en la entrada a las áreas. Todas las pantallas gigantes también se centraron en él y salió. Cuando vieron su escalofriante apariencia, la multitud se volvió completamente loca. Fujite ya estaba en pantalones cortos y su torso estaba desnudo con gotas de sudor cayendo de él. Sus músculos estaban especialmente definidos bajo la única luz y con el bombeo que tenía. Su cuerpo ni siquiera parecía humano y parecía tallado en piedra a imagen de un dios griego. Cuando se suponía que un luchador y su tripulación debían marcharse, salió completamente solo. Como si no necesitara ayuda de nadie más y solo él fuera suficiente para luchar contra el mundo. Tampoco hizo ningún espectáculo. No tocó ninguna música. No hizo boxeo de sombras mientras caminaba hacia la arena. Caminaba pero era tan rápido como una persona que corría. Pero lo que enloquecía a la gente eran sus brillantes ojos morados y la sonrisa salvaje en su rostro. Como un depredador que finalmente encontró una presa digna, se centró solo en Museo Un que estaba en el octágono. Con ojos de color púrpura brillante y una sonrisa que debería estar en un demonio en lugar de en un chico lindo como él, rápidamente se dirigió hacia su oponente. La pelea estaba comenzando. Capítulo 153. Primera ronda. Punto de vista de Yuhito. En medio de la multitud atronadora, solo vi a mi oponente. Munseo Un Kim. Mi sangre hirvió de emoción y no perdí el tiempo mientras caminaba rápidamente hacia el octágono. Los médicos me hicieron un chequeo como antes y luego me permitieron entrar a la jaula. Fue entonces cuando me encontré cara a cara con Munseo Un. El chico me miraba con ojos firmes y endurecidos. Se podía sentir que no estaba jugando. Hablaba muy en serio acerca de golpearme. No importa qué. Excelente. Sonreí y caminé alrededor del octágono. Mantuve mis ojos en él. Ahora. La lucha que todos estaban esperando. El locutor le gritó a la multitud y dijo algunas frases más para entusiasmar a la audiencia. Saltaba arriba y abajo, mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentía la mirada de mil personas en mi espalda. El árbitro se adelantó y nos llamó hacia el centro del octágono. Munseo Un y yo nos quedamos mirando mientras el árbitro nos decía las reglas y nos deseaba suerte. Se podía ver solo por sus ojos lo diferente que era de los otros con los que he peleado antes. Mientras que otros muestran agresión y tratan de transmitir intenciones maliciosas, él es simplemente frío. Como si se estuviera conteniendo en lugar de intentar mostrar lo peligroso que era. Sus ojos eran solo paredes de acero que no mostraban nada más que resistencia. Sosteniendo algo detrás de vuelta a tu rincón. El árbitro nos lo dijo y volvimos a nuestra esquina. El locutor y los camarógrafos abandonaron rápidamente el octágono y finalmente se cerró la jaula. Iniciando el inicio del partido. Tin. Y con la campanada empezó el partido. Guau. Tal vez estaba demasiado emocionado o tal vez sea porque finalmente encontré un oponente digno después de tanto tiempo. Me lanzó hacia Munseo en el momento en que sonó la campana y salté hacia él con una rodilla voladora. Mi puntería se mantuvo firme y mis rodillas no se desviaron del camino que conduce a su rostro. Pero logró saltar hacia un lado y no pude cambiar de dirección mientras saltaba en el aire. Mi rodilla aterrizó en la red de acero del octágono y la red se hundió bajo mi impulso. Dejando daño permanente en la red, me volví hacia mi oponente. Aprovechando la oportunidad donde mis pies no tocaban el suelo, Munseo me envió una patada al cuerpo. La patada no sería evitable ya que mis pies no estaban en el suelo. Y estaba a punto de caer al suelo, estaba cayendo hacia la patada en lugar de alejarme de ella. Sonreí. Usé mi mano para agarrar la parte superior de la cerca y usándola como ancla, me levanté para nunca caer en la patada. Plantando mis pies en la red de acero, me impulsé e hice una voltereta hacia atrás. La multitud enloquece al ver una coreografía de intercambio tan perfecta. Aterricé de pie e inmediatamente retrocedí unos pasos, esperando que Munseo viniera hacia mí, pero no lo hizo. Me observó atentamente y por sus ojos pude ver que tenía un plan. ¿Qué estás planeando? Me preguntaba. Tenía curiosidad por saber qué estrategia iba a utilizar contra mí. Autor. ¿Tenemos una estrategia? Munseo levantó la guardia e incluso se inclinó hacia adelante para exponer menos parte de su cuerpo. Solo por su postura, se notaba que estaba jugando a la defensiva. Era como una tortuga mientras avanzaba lentamente hacia mí. Por supuesto que tenemos una estrategia. Dije mientras me ponía en posición de karate. La mejor manera de superar la defensa siempre fue la velocidad. Encuentre una vacante y llénela lo más rápido posible. Por supuesto, también podrías intentar dominarlo con Muay Thai, pero no me gustaba mucho la idea de entrar en una batalla tan intensa en el primer asalto. Autor. ¿Cuál es nuestra estrategia? Sonreí y me vino a la mente la imagen de cierto chico de cabello rosado. Izquierda derecha, buenas noches. Autor. Así que no tenemos ningún plan de ataque. Hizo una pausa, autor. Por favor, no utilices ninguna referencia de Iron Man. Lo hice de todos modos. Tengo un plan, atacar. Comencé a rebotar en mi lugar y me puse solo sobre la punta de los dedos de los pies para ser rápido y elástico. Ambos avanzamos y nos encontramos en medio del octágono. Reprimí mi poder pero no mi velocidad mientras le lanzaba un compañero a su cuerpo. Fui tan rápido que mi patada no fue más que azul. Pude ver sus ojos temblar de sorpresa. Estaba bastante seguro de que la mayoría de la gente, incluido él, no vio el ataque. Así de rápido fue. Pero sus signos vitales estaban bien protegidos y no le causé ningún daño grave. Pero esa nunca fue mi intención. Pac. Museo un apretó los dientes y yo sonreí al ver que mi ataque funcionó. Retiré mi pierna hacia atrás y poco después le di otra patada en los muslos. Pac. Dio un paso adelante y trató de atraparme con un gancho bien guardado, pero volví a patearle la parte interna de los muslos. Pac. Era cierto que mis ataques no causaron daños graves, pero estaba seguro de que dolían muchísimo. Cuando te patean con tanta velocidad, tu cuerpo puede estar bien pero tu piel arderá como si te hubiera picado una abeja. Mis pensamientos se demostraron ciertos cuando los lugares donde pateé se enrojecieron inmediatamente con una marca roja visible para que todos la vieran. Claro, se protegió bien para no sufrir daño, pero no puedes protegerte del dolor. La única pregunta era cuánto tiempo podría aguantar antes de bajar la guardia. Pac. 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 Fui demasiado rápido para que él pudiera atraparme y mis ataques fueron demasiado rápidos para que él nunca pudiera atrapar mi pierna, incluso cuando lo intentó. Arug. Museo un grito, sin poder soportar más el dolor. Dio dos grandes pasos hacia adelante y lanzó una combinación de golpes. Duró solo cinco golpes. Qué lamentable. En respuesta a la combinación entrante, di un paso atrás y mi mente midió la distancia entre nosotros y la velocidad a la que él vino hacia mí. En esa fracción de segundo, deduje dónde estaría. Luego me di vuelta, ya no necesitaba ver a mi oponente porque mi mente ya había deducido dónde estaría. Le lancé una rápida patada hacia atrás. Mi patada se deslizó a través de su combinación de golpes y su guardia, tal como lo había predicho. Entonces la planta de mi pie encontró su rostro justo en el lugar donde deduje que estaría. Pac. Le golpeé. Pero... ¿Eh? ¿Por qué diablos la tierra se convirtió en el cielo? Me sentí volando por el aire mientras pensaba esto. Mis pies no tocaban el suelo y mi cuerpo se volvió loco cuando experimentó un movimiento que no estaba bajo me controlo mi acción. Zuuu. Luego fui arrastrado desde el cielo de regreso al suelo y el aire en mis pulmones se quedó sin aire cuando mi espalda se estrelló contra la alfombra del octágono. No sabes lo duro que era el lienzo hasta que lo golpeas así. Se sintió tan duro como el cemento. Se me cayó la boquilla de la boca. Museo un aguantó mi patada rápida sin poder y aprovechó la oportunidad para agarrar mi pierna. Luego me arrojó como a un trapo sucio y me arrojó contra la lancia. No vi que sucediera así que mi mente se quedó atrás del incidente. Y cuando mi mente finalmente captó lo que pasó, Museo un ya estaba encima de mí. Cuando estaba a punto de lanzar el primer golpe de muchos que vendrían, usé todas mis fuerzas sin contenerme para empujarlo lejos de mí. Como antes no podía ponerse en una posición de sable, lo empujaron fácilmente y usé ese tiempo para levantarme rápidamente y lanzarle golpes rápidos mientras se levantaba. Inmediatamente volvió a levantar la guardia y no pude lograr mucho con mis golpes. Finalmente lanzó un jab seguido de un poderoso punretazo. Detuve el jab y bloqueé el poderoso golpe, o al menos lo intenté. Hay luchadores cuyos golpes son imposibles de bloquear. Fue porque golpearon muy fuerte y por el pequeño guante que llevábamos. Sentí que mi hueso se doblaba bajo su poder e inmediatamente retrocedí. No hizo más seguimiento y aprovechó el tiempo para recomponerse. Me puse nuevamente en posición de karate y adelanté la mano para medir la distancia entre nosotros. Era demasiado peligroso. Parecía no tener prisa cuando vino hacia mí y comenzamos a intercambiar golpes. No hubo más ataques repentinos mientras usamos el resto de la primera ronda para probar y enseñar a los demás. Probé su fuerza, su velocidad y me acostumbré a su estilo de lucha y él hizo lo mismo. Al cabo de unos minutos, tenemos más de 40 intercambios de ataques. Lo atrapé con mis golpes varias veces pero su defensa fue demasiado buena la mayor parte del tiempo. Él, por otro lado, nunca me dio un golpe limpio. Las únicas veces que aterrizó fue siempre en mi cuerpo. Nunca permití que me golpeara en la cara y no creo que lo haga nunca. Puedes romperme la pierna, pero no permitiré que me des un solo golpe en la cara. Soy demasiado bonita para eso. Museo un golpeo como un maldito camión, pero también se notaba que todavía estaba dando sus golpes, lo cual era natural ya que era el primer asalto. Tin. La primera ronda terminó con esa campana y la multitud aplaudió y vitoreó por la emocionante primera ronda. El octágono se abrió y la tripulación de los luchadores entró para tomar el descanso. Pusieron una silla y le dieron hielo y agua a Munseou mientras el entrenador repasaba con él el partido. Por otro lado, no tenía esos compañeros de equipo, así que me senté en un rincón y me tomé un descanso. Fue un combate duro e intenso que eclipsó todas las otras peleas que tuve en Japón. Pero pase lo que pase, no pude borrar la sonrisa de mi cara. No tenía compañeros de equipo. No tenía amigos ni seguidores cercanos aquí en Corea. Al menos eso es lo que pensé. Pero entonces, un pequeño y flacucho familiar corrió dentro del octágono mientras abrazaba una botella de agua, toallas, hielo y todas las demás necesidades. Se veía gracioso cargando tantas cosas con su pequeño cuerpo. No pude evitar reírme a carcajadas cuando rápidamente se dirigió hacia mí. ¿Qué haces aquí, Ovin? Pregunté mientras sacudía la cabeza. Tenía una sonrisa tímida mientras me entregaba una botella de agua fría. No puedo dejar que mi amigo pelee solo mientras yo miro en mi casa, ¿verdad? Él dijo. Tomé la botella de agua fría de su mano mientras sonreía. Esta vez no fue por ansia de batalla o emoción sino por una sonrisa genuina. Gracias. Capítulo 154. Segunda ronda. ¿Qué haces aquí, Ovin? Pregunté mientras sacudía la cabeza. Tenía una sonrisa tímida mientras me entregaba una botella de agua fría. No puedo dejar que mi amigo pelee solo mientras yo miro en mi casa, ¿verdad? Él dijo. Tomé la botella de agua fría de su mano mientras sonreía. Esta vez no fue por ansia de batalla o emoción sino por una sonrisa genuina. Gracias. Abrí la botella y tomé tragos con avidez y sentí que mi cuerpo se enfriaba mientras el agua fría fluía por mi garganta. Ovin tomó mi boquilla y la limpió rápidamente antes de ponerla en agua fría. Luego tomó la bolsa de hielo y la puso sobre mi cabeza. ¿Cómo sabes que estaba solo y cómo lograste entrar? Le pregunté a Ovin de nuevo. Tomó una toalla blanca y me secó el sudor antes de usarla para abanicarme. Oh, MMM. Pareció seleccionar sus palabras con cuidado. Recibí una llamada de alguien y me dijeron que me necesitarás durante la pelea. Dijeron que peleaba solo sin equipo. ¿Oms? Pregunté con curiosidad. Yo tampoco lo sé. Todo lo que sé es que era una chica por su voz y tiene un acento coreano muy extraño. Dijo mientras se encogía de hombros. Me preguntó quién podría ser. Pensé para mis adentros, tratando de deducir quién podría ser la persona. Pero no pude entenderlo. Bueno, quienquiera que haya sido, estoy agradecido. Pensé que estaba bien solo, pero cuando finalmente apareció Ovin, me di cuenta de cuánto necesitaba apoyo moral. Es como si no supieras que necesitabas algo hasta que realmente lo conseguiste. Entonces, ¿cómo es luchar contra Museo Un? La verdadera pelea aún no ha comenzado pero él es muy, muy fuerte. Dije mientras lo miraba. Estaba sentado en la esquina frente a mí. Se contiene la mayor parte del tiempo, pero cuando lanza un tiro potente, estoy bastante seguro de que podría destruir una pared. ¿En serio? Ovin preguntó sorprendido. Legal. Puedo superarlo solo en habilidades puras, pero parecía haber sido creado por los dioses con el único propósito de luchar. Hay camiones detrás de sus golpes. Entonces, ¿perderías? No, yo ganaría. Pronto pasó un minuto y sonó el timbre. Ovin recogió apresuradamente sus utensilios y me dio mi boquilla antes de salir corriendo del octágono. Buena suerte. Dijo después de estar fuera de la jaula. El árbitro nos hizo un gesto para que avancemos y luego comenzó el partido. Museo ni yo nos rodeamos como depredadores. Yo estaba en posición de boxeo pero él todavía estaba en posición defensiva de tortuga como antes. Me di nuestra distancia poniendo constantemente mi mano hacia adelante. Mantuve mis ojos en él. Estaba en una posición defensiva por lo que sería más fácil derrotarlo con un contraataque. Estaba esperando ese momento. Mis ojos se fijaron en él como un halcón. Muéstrame una apertura. Yo lo vi. Yo lo vi. Entonces no lo vi. De repente se agachó bajo mi mano extendida y entró en mi cuerpo. Luego, incluso antes de que pudiera darme cuenta de a dónde fue, lanzó un gancho directo a mi cuerpo. Pou. El puñetazo me sacudió por completo y mi cuerpo salió volando. Literalmente me fui volando debido a la fuerza del golpe detrás del golpe. Olvídate de la escena realista que tienes en mente, sucedió exactamente como sonaba. Mis pies se levantaron del suelo y salí volando, cruzando la lona hasta que mi espalda se estrelló contra la valla de acero del octágono. Mi instinto estalló y solo vi una sombra oscura con brillantes ojos blancos lanzarse hacia mí y lanzar un gancho directo a mi cara. Moví la cabeza y el puñetazo aterrizó en la red de acero. Inmediatamente se derrumbó como lo hizo cuando mi rodilla voladora golpeó la valla. Me alejé de la esquina y me atacaron tres golpes consecutivos que bloqueé. Entonces se me erizaron los pelos del cuerpo y me agaché bajo la patada dirigida a mi cabeza. Podía sentir la patada pasar a mi lado y el viento generado por sí solo fue suficiente para despeinar mi cabello. Fue una patada imposible. Era como si un profesional balanceara un bate. Quizás incluso más difícil. Munseo un giro con la patada que falló y se convirtió en una patada hacia atrás. Bloqueé la patada cruzando los brazos pero fui enviado volando a través del octágono nuevamente. Sentí los brazos entumecidos y me agaché para recuperarme. La diferencia entre la primera ronda y la segunda ronda fue como el cielo y la tierra. La fuerza, velocidad e incluso el aura de mi oponente habían cambiado por completo. Levanté la vista con incredulidad mientras él lentamente caminaba hacia mí. Mi visión no vio a un humano acercándose sino algo más. Algo más allá de todo lo humano. Era como una bestia que lentamente se abría paso hacia mí. Comencé a temblar cuando lo vi. Mis brazos todavía se sentían entumecidos y mi cuerpo estaba traumatizado por el poder que enfrentó no hace mucho. Oh. Esto es lo que estaba esperando. Sí. No pude evitar decir mientras Munseo un caminaba lentamente hacia mí. Team. Títulos. Artista marcial. Hombre de acero. Los de voluntad fuerte. Los títulos que tenía comenzaron a funcionar mal cuando me enfrenté a oponentes tan dignos. La parte de mí que rara vez aparecía, aparecía cuando me enfrentaba a un monstruo de igual fuerza. Mis labios se estiran en una sonrisa nuevamente y me borré de mi lugar. Corrí hacia él y con todo el impulso detrás de mí, me di la vuelta y le lancé una patada en la espalda justo a su guardia. Hizo una mueca cuando mi patada aterrizó, estaba preparado para recibir mi golpe pero el poder detrás de mi patada estaba completamente fuera de sus expectativas. Pensó que yo solo era rápido. Pensó que con mi velocidad, perdí mi fuerza y no pude golpear fuerte. Pensó que yo no tenía poder de knockout. Oh, que equivocado estaba. No fue enviado a volar como yo, pero cayó hacia atrás debido a la fuerza de mi patada. Estaba desequilibrado, así que aproveché la oportunidad para enviarle una patada a su pierna y hacerlo caer por completo. Munseou vio el ataque y como estaba desequilibrado pudo frenar mi patada. Entonces bajó el brazo para proteger su pierna de ser golpeado. Bloqueó con éxito mi patada baja y mis pies golpearon su brazo. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no por mi poder. Lo que lo sorprendió no fue lo fuerte que golpeé sino lo suave que fue. Mi patada fue rápida pero cuando la bloqueó, apenas le hizo cosquillas en el brazo. Zuri. No tuvo tiempo de pensar cuando mi pierna se volvió borrosa y lo siguiente que supo fue que ocurrió una explosión justo al costado de su cara. Le sonó el oído y sus ojos se pusieron blancos. Nunca fue una patada baja lo que lancé sino una patada con signo de interrogación. Su protector bucal se cayó por completo junto con su saliva. Retiré mi pierna y aproveché esa oportunidad para darle una patada hacia atrás nuevamente y esta vez, lo golpeó justo en su estómago sin ninguna protección. Voló a través del octágono, se estrelló contra la valla y se desplomó por completo. Corrí hacia él y le lancé un pumetazo en la cara mientras él se sentaba sin fuerzas con la espalda apoyada en la valla. Pero, como era de esperar, atrapó mi puño antes de que aterrizara. ¿Estás listo? Sonreí. Él me miró. Sus ojos ya no eran blancos, eran de color marrón claro. Su mandíbula se movió como si estuviera masticando algo antes de escupir su diente roto. Luego su cabeza se volvió borrosa y tuve el tiempo suficiente para poner mi mano sobre mi cara mientras me golpeaba la cabeza. Retrocedí unos pasos y él se levantó. Luego comenzó una pelea donde intercambiamos golpes que al público le sonaron como disparos. Por el sonido feroz, se dieron cuenta de que si uno de ellos fuera golpeado, su cabeza explotaría. Fue una demostración de fuerza y una batalla que nunca verías en mi vida anterior. La pelea entre nosotros fue en una liga completamente diferente. Continuamos intercambiando golpes fatales como niños intercambiando dulces. Yo era el más rápido así que esquivo más ataques. Por otro lado, era lo suficientemente resistente como para resistir mis ataques, por lo que bloqueó más. Nos empujamos unos a otros y aparentemente nos turnamos mientras intercambiábamos golpes. Pero hay que mencionar que durante todo el calvario, nunca me dio un pumetazo en la cara. Museo me lanzó un poderoso directo, me agaché y agarré su cuerpo. Me di la vuelta y fui hacia su espalda y mis músculos se flexionaron mientras lo apretaba con más fuerza. Luego le levanté los pies del suelo como si fuera un árbol. Puse su mundo patas arriba e hice un suplex, enviando su cuerpo a estrellarse contra la fría y dura alfombra. Chocar. No terminé ya que rápidamente me reposicioné e hice otro suplex que lo envió a estrellarse contra la lancia. Chocar. Estaba a punto de hacerle otro suplex pero sentí sus dedos clavarse en mi muñeca con una fuerza inhumana. Era sorprendente como pudo mantenerse consciente después de dos suplex consecutivos realizados por un maestro de la lucha libre. No solo eso, todavía tenía fuerzas suficientes para resistir el tercer suplex. Luego usó mis rodillas como punto de apoyo e hizo una voltereta hacia atrás para liberarse. Pero cuando tuvo la oportunidad, no se soltó de mi agarre. Sentí que su agarre en mi muñeca se apretaba y luego giró su cuerpo y comenzamos a rodar sobre la lancia. Era como un cocodrilo haciendo una tirada mortal después de atrapar a su presa. Seguimos rodando hasta que finalmente la valla nos detuvo. Pero esta vez, la situación había cambiado. No. Grité cuando sus piernas se envolvieron a mi alrededor como si fueran serpientes. De repente, de un cocodrilo que rodaba con su presa, se convirtió en una pitón que atrapaba a su presa. Museo aún todavía me sujetaba firmemente la muñeca, impidiéndome golpearlo. Y usó su peso corporal para evitar que me levantara de manera experta. Él estaba debajo de mí y yo estaba en la cima. Sin embargo, fui yo quien perdió la pelea. Apretó mi cuerpo con tanta fuerza con sus piernas que me sentí como si estuviera bajo el océano, soportando todo el peso y la presión del Pacífico. Sabía que estaba en problemas porque él estaba usando el único tipo de artes marciales con el que yo no tenía experiencia. Jiu Jitsu. Pronto, sus piernas subieron poco a poco mientras yo luchaba como un animal moribundo. Puede que sea un luchador feroz mientras estoy de pie, pero en el suelo, era incluso menos hábil que él. Finalmente puso ambos pies sobre mi hombro y me estranguló con un triángulo. Usó sus piernas para apretar su cuello. En un ataque de lucha, empujé su cuerpo por la lona, pero era como un fantasma del que nunca podría deshacerme. Sus piernas me apretaron con fuerza. Ahora estábamos al otro lado de la valla desde donde empezamos. Por suerte, logré liberar uno de mis brazos de su agarre. Puse mi mano entre las piernas que me apretaban, evitando que me asfixiara y eso me alivió un poco. Pero ese alivio duró poco porque descubrí algo. No saqué mis manos de su agarre. Nunca podría si él realmente quería abrazarme. Me dejó ir. ¿Ahora por qué me dejaría ir? Sentí su pierna pasar de mi cuello a mi hombro y museó un puso mi brazo que todavía sostiene en sus axilas. Entonces sentí que el dolor subía desde mi brazo. Dejó de intentar estrangularme con el estrangulador triangular y en su lugar cambió a una barra de brazo. Sus piernas me mantenían en mi lugar, estaba demasiado lejos para golpearlo y su peso corporal me tiraba al suelo, impidiéndome levantarme. Ahora no importa qué tan fuerte golpeé. Estaba en problemas. Grifo. Dijo Munseou, la sangre brotaba de sus labios debido a su diente roto. Aumentó la fuerza detrás de la barra para el brazo y sentí que mi brazo se doblaba de una manera que no debía. Te romperé el brazo. No me repetiré. Aumentó su fuerza nuevamente. Grifo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.